Saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vamos a hacer unos cupcakes de vainilla con leche condensada. Si se preguntan ustedes por qué me salieron así esos cupcakes, unos reventados y los otros no, bueno. Estos los horneé en dos hornos diferentes, unos en el horno eléctrico y los otros en el horno de la estufa, que los dos son eléctricos, pero me habían preguntado también cuál era la diferencia entre uno y el otro. Bueno, pues este fue el resultado y vamos con los ingredientes, pues para que vean ustedes lo fácil que son de hacerlos y de sabor quedaron riquísimos. Estos son los ingredientes que vamos a ocupar para nuestros cupcakes de leche condensada. Dos tazas y media de harina todo uso, la vamos a tamizar, son 350 gramos. Vamos a ocupar leche, leche entera de vaca, leche evaporada, yo voy a utilizar la evaporada, pero que lleve leche. Tres cuartos de taza, una pizca de sal, esencia de vainilla, dos cucharadas, una lata de 14 onzas de leche condensada, royal o polvo de hornear, como ustedes lo conozcan. Vamos a ocupar una cucharada sopera, nada más una. Y ya de una vez se la voy a agregar aquí. Y la pizca de sal. Revolvemos. Y vamos a ocupar también tres cuartos de taza de aceite o mantequilla, lo que ustedes gusten agregarle. No va a alterar el sabor, va a quedar igual de rica. Y ahorita lo que voy a hacer ya es prender el horno. Bueno, vamos a ocupar cuatro huevos grandes, si sus huevos están chiquitos o pequeños, pues a ustedes pónganle cinco. Y la idea es fácil, la receta más bien, la receta es fácil. Tres cuartos de taza de leche evaporada. En los ingredientes, ya vieron ustedes que son muy pocos y lo vamos a hacer a mano. Pueden ustedes utilizar batidora eléctrica si gustan. Vamos a prender el horno. A 350 Fahrenheit. Yo lo voy a poner a 360 Fahrenheit. Y serían como 180 grados, como 180. Haciendo la transformación de grados a Fahrenheit. Voy a traer para tamizar. Antes de que se me olvide. Tamizar, cernir, colar, como ustedes le llamen. Pero eso va a ser después. Aquí en el bol, vamos a ponerle lo que son cuatro huevos. Uno a uno. O así como los estoy agregando yo. Como ustedes gusten. Normalmente debemos de quebrar uno a uno el huevo para estar seguros de que el huevo sale bien y no se nos dañen los otros huevos, ¿verdad? Y como siempre les he dicho, nunca quebren los huevos en esta parte de aquí arriba porque van a contaminar también su mezcla o lo que estén haciendo. Bueno, eso me enseñaron a mí en la escuela. Que aquí nunca se deben de quebrar en un lado, en otro lado, donde no lleguen las boronitas del cascarón a la mezcla que vayamos a hacer. Entonces la pizca de sal, pues ya no la ocupamos, la hacemos para un lado. Agregamos la leche condensada de 14 onzas. Y ya que me habían pedido unos cupcakes, dije, a mí me encantan mucho estos que son con leche condensada. Entonces dije, pues se los voy a traer hoy estos de leche con leche condensada. Necesito un plato. Le vamos a agregar las dos cucharadas soperas de esencia de vainilla, pero yo se las voy a poner al ojo, pero son dos cucharadas. Dos cucharadas. Le vamos a agregar el aceite. Y aquí mismo voy a medir las tres cuartos de taza de leche. Les digo, yo estoy utilizando leche evaporada, pero ustedes pueden utilizar la leche regular de vaca. Y esos son los moldes que voy a utilizar. Son los más normales, digo yo, porque hay unos moldes más pequeños y ahí este es el que sigue. Sería el de medio y el otro está el más grande. Opcional en el tamaño que ustedes lo quieran hacer. Entonces a mí me gustan estos. Y esta mezcla pues la vamos a revolver, a revolver, a revolver, a que se integre bien, bien, bien. Lo pueden hacer con su batidora eléctrica, si ustedes lo prefieren. Yo lo voy a hacer así a mano. Como es una receta muy fácil, que nada más queremos que se integren todos los ingredientes. Y que queda deliciosa, ¿verdad? Unos 10 o 15 minutos antes, por lo regular es que tenemos que poner a calentar lo que es el horno. Para que esté listo, para cuando nosotros ya terminemos de hacer nuestra mezcla, pues llevarlos a cocinar inmediatamente. Y ya saben que soy Ana de Pasteles La Moreliana y muchísimas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Y en esta ocasión le mando saludos a mis seguidores de Venezuela, a mis hermanos de Venezuela. Hola, muchísimas gracias por ver mis videos y porque me ayudan a compartir, muchísimas gracias. Lista la mezcla. Es nada más de integrar e integrar y esto es facilísimo. Ahora vamos a tamizar o a cernir, como ustedes le llamen. Les voy a tapar con mi mano. En dos partes lo voy a tamizar porque mi colador está como muy chiquito, muy chiquito, está muy pequeño. Entonces tamizamos, colamos, cernimos. Esto es tamizar, colar o cernir. O no sé cómo le llamen ustedes, pero esto es para que no se le queden las bolitas en nuestra mezcla. Normalmente se usa como en los panes esponja, el tamizado. Para los cupcakes, casi para los panes caseros como pan de sal, bolillos, cemitas, teleras, pizza. Esto no se utiliza porque como metemos mano ahí para revolver, por eso. Y esto como lo hacemos con la mano, así con nuestro batidor de mano o con la batidora eléctrica, igual o de mesa o de pedestal, como ustedes le llamen. Suele pasar que luego quedan las bolitas y como nada más queremos que se integre esto. Y ese video se los estoy haciendo en tiempo real para que vean ustedes cuánto tiempo me estoy tardando desde cero. Bueno, aunque el horno, pues eso lo vamos a dejar ahí a que se termine de calentar sus 10 minutos. Y miren la mezcla como queda. Nada más es integrar todos los ingredientes. Y no sobre batir porque pues ya nada más es integrar, por eso les digo es facilísimo. Yo me acuerdo cuando mi mamá hacía pan a mano así casero, ella no tenía ese instrumento de trabajo. Pues ella lo hacía con la mano. Y igual quedaba riquísimo. Así que no se preocupen ustedes, lo pueden hacer también con una cuchara pues más grande, ¿verdad? Como ustedes gusten. La idea es hacerlo y que no se queden con las ganas. Y ya la mezcla está lista. Ahorita el siguiente paso pues es ponérselo a los capacillos, las tres cuartas partes. Y también si ustedes gustan utilizar una manga pastelera pues para ayudarse y llenarlo. Vamos a llenarla. Lo pueden hacer de esta manera. O lo pueden hacer. Y lo vamos a dejar por un lado. Así como luego yo siempre ando haciéndolo así al ojo. Sin manga pastelera. Aquí ayudándome. Porque luego a veces no contamos con tantas herramientas de trabajo. Entonces me gusta hacerse los como más prácticos. Pues para que ustedes no se queden con las ganas de hacerlo. Aquí pues es un poquito como que más tardadito. Pero nos ayudamos, miren, ya sea que con la mano, le quitamos el exceso ahí pues con los dedos así. Para que no se nos vaya a estar tirando en los moldes. O bueno, que no se nos vaya a regar en el molde. Miren, ya lo llené. Y este... Y es así más fácil. Y empezaremos a llenar nuestros capacillos. Así como les había dicho. Las tres cuartas partes nada más. Limpiamos la charola. Para que no se nos vaya a quemar. Y los vamos a dejar ahí en el horno. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no cabía de ningún lado. Ni a lo largo, ni a lo ancho. Entonces dije, Ana, ¿qué hiciste? Bueno, pues esto se los quise mostrar. Asegúrense ustedes primero. De poner lo que es la charola dentro del horno. Para que vean ustedes si sí les va a caber o no. Para que no les pase como a mí. Porque yo solamente iba a hornear en ese horno de mesa. No iba a hornear en el horno de la estufa. Y pues bueno, estos son los desastres que se hacen detrás de cámaras. Que a veces no se enseñan. Pues bueno, no pasa nada. La levanté porque mi mesa de trabajo estaba súper limpia. Entonces pues lo vuelvo a reutilizar. Y no pasa nada. Y lo que hago es que agarro una charola pues más chica. Para así este... Ponerle esa mezcla que había reservado ahí. Porque esa charola sí me aseguré de que sí cabía en el horno. En una manga pastelera. Como les había comentado anteriormente. Si ustedes gustan. Como se les haga más fácil ponerle la mezcla a sus charolitas. A sus cupcakes. A sus capacillos pues. Ustedes se lo acomodan. Y así voy a seguir llenándolo también. Tres cuartas partes. Igual estos crecen mucho. Aunque le pongamos tres cuartas partes. Quedan bien esponjocitos. Y les cuento algo. Esta charola más grande no me cupo dentro del horno. Esta está más chiquita y sí me cabe dentro del horno. Así es que esta la vamos a llevar al horno. Le vamos a dar aquí 20 minutos en este horno de mesa. Y mientras pues se está calentando el otro horno. Y estos pues los vamos a dejar ahí a que reposen. A que reposen. Bueno a su turno. En lo que el horno se está calentando. Una vez que ya el horno ya está caliente. Pues ahora sí los vamos a poner dentro del horno. Y resulta que también le di 20 minutos al horno de la estufa. Y mis cupcakes del horno de la estufa estuvieron en 15 minutos. Y los cupcakes que tengo en el horno de mesa. Esos estuvieron en 20 minutos. Vean la diferencia. Por eso es lo que les digo yo. Que no todos los hornos hornean igual. Hay unos hornos que hay que subirles un poquito la temperatura. Y hay otros que hornean a la temperatura que nosotros le ponemos. Por ejemplo este de la estufa a 350 y a 350 me los hornea. Que vienen siendo 180 grados. Los dos les hago la prueba de palillo. Y a varios cupcakes para asegurarme que sí están listos. Y una vez listos pues ya los quito de ahí ¿verdad? Y los pongo en la mesa. Y los dejo que se enfríen un poquito. Y ya después pues los saco de la charola para que no se sude el papelito. Para que no se remoje pues con lo caliente. Porque pues no los quiero así remojados. Pero igual aunque los haya horneado unos en horno de estufa. Y los otros en el horno de mesa. No pasa nada. O sea los dos quedan muy bien. Ya una vez que nosotros los tenemos listos. Opcional si los quieren decorar con chantilly. Con crema de mantequilla. Pues ahora sí que ya sería el gusto de ustedes. Y pues así es como quedaron.